Estamos preguntando a Jamie Leas. Profesor, buenos días. Se dijo en la conferencia de prensa después del partido con Cúcuta que estaban llamados a hacer reflexión. ¿Cuáles son esos ajustes? ¿Cuál es el resultado de esa reflexión? ¿Qué va a pasar con este nacional de cara al partido con Paz? Bueno, gracias y buenos días. Un saludo muy especial a todos ustedes, a nuestra hinchada. Siempre nosotros como cuerpo técnico hacemos reflexiones perdiendo, ganando. Lógicamente no esperábamos recibir tres goles en el último encuentro y obliga en cierta manera a una reflexión. Y esa es la tarea de nosotros. Indudablemente que hemos tenido, digamos, o nos hemos ocupado en mejorar. En mejorar que la eficacia de la forma como nosotros definimos e indudablemente también, digamos, un equipo no puede recibir dos goles, tres goles, perdón, del local lo recibió y hace dos goles y no nos alcanza ni siquiera para el empate. Estamos en eso y es nuestra obligación, lógicamente, nosotros como entrenadores, darle al equipo las mejores armas tanto para atacar como para defender, porque el fútbol es de ataque y de defensa. Jorge, pero en esa última conferencia de prensa usted nos dio a entender como que podrían haber reestructuraciones, quizá atacar con un jugador menos, ¿se van a...? En eso estamos y lógicamente como cuerpo técnico siempre vamos a tener un debate buscando lo mejor para el equipo, pero esto es de hechos, entonces esperemos el partido, digamos, de Pasto, que es muy importante, el próximo sábado, porque, pues, lógicamente nos dolió la derrota y hay que asumirla como tal y nosotros estamos en la obligación de hacer los ajustes que nosotros creamos necesarios en estructura, en jugadores, en funciones, bueno, ya lo veremos el próximo sábado, seguramente algo un poco diferente. Profe, hola, ¿cómo está? Buenos días. No. Sobre el tema de la rotación, en los últimos partidos no se vio tanto, ¿cuáles fueron las razones por las que de pronto ustedes no la hicieron tanto? Queda como esa impresión. Y se van a Ipiales, Ipiales está casi a 3.000 metros, ¿da para la parte física tener esa intensidad que siempre tiene Nacional de atacar, volver, atacar, volver? Bueno, sobre esas rotaciones y lo dije en la conferencia de prensa después del partido, el profesor Osorio tomó esa determinación porque, pues, analizamos los resultados de médicos, de CPK, de mediciones, hablamos con los jugadores y por eso él quiso colocar el mismo equipo, pero el mismo fútbol, en cierta manera, nosotros también nos equivocamos. Queríamos tener una reacción ante Cúcuta después de la eliminación de Copa contra Tolima y por eso prácticamente fueron los mismos jugadores, pero al final el mismo fútbol nos cobró que nosotros mismos decíamos que un jugador no debería jugar 270 minutos y eso lo muestra, el fútbol lo muestra, Bocanegra había jugado los tres partidos y no pudo competir en la última pelota del tercer gol y bueno, es aprender de la lesión, por eso lo hablé antes de ese partido con el profesor Osorio, él tomó la determinación que quería colocar el mismo equipo, no cambiar, que los veía, digamos, para buscar ese primer lugar y bueno, así sucede, nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Profesor, buenos días. Perdón, perdón, y lo de Ipiales, en lo que tiene que ver con la altura, si es una cancha, digamos, más pequeña, más angosta y menos larga, pero si tiene las medidas para jugar, la grama, por lo que averiguamos, está en buen estado y la altura realmente aquí donde entrena nacional no va a tener problema en ese sentido, es ideal para ir a jugar a, aquí estamos a 2200 y para ir a jugar a 2800 o 2600, estamos bien, estamos bien y vamos a estar bien, en eso no es disculpa y esta semana pues hemos tenido una semana larga, una semana larga para trabajar, lógicamente si ahora ha habido algunos jugadores lesionados, algunos ya se recuperaron y hoy ya estuvieron con nosotros, que es el caso de Mafla y Alexis Enríquez, Boca Negra no ha podido entrenar, todavía tiene dolor, está en Departamento Médico en Rehabilitación, igual que Juan Pablo, hoy lo vimos en, hasta el calentamiento, se está recuperando, de resto toda la plantilla está a disposición de lo que disponga el profesor Osorio. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, ustedes han dicho en varias oportunidades, lo ha dicho usted, lo ha dicho el profesor Osorio, el plan es el mismo, que el plan no va a cambiar, el plan evidentemente es atacar, atacar, hacer mucho daño. ¿Qué tan contento vio usted al profesor Osorio, qué tan contento lo ha visto, cuando ese plan ha salido a la perfección, cuando ustedes han hecho mucho daño y cuando no han sufrido en defensa, qué tan contento lo ha visto usted a él y qué tan contento queda usted, cuando el profesional ataca y arrasa? Bueno, pues en el fútbol, lógicamente el profesor Osorio es un equipo y eso sí lo vamos a, lo vamos y lo debemos de mantener, los equipos grandes tienen que ser propositivos, tienen que salir a, tienen que salir a atacar, indudablemente que colocamos seis, siete hombres en zona del contrario, en el último tercio, sí seguramente vamos a tener alguna modificación en cuanto a, en cuanto a funciones de jugadores, que por ahí de pronto va la situación o estructuras, ya, ya el próximo sábado, o sea, él se ajuste que nosotros, o el profesor le va a hacer el equipo buscando una mejor efectividad para, para, para atacar, pero sobre todo, cómo evitar las transiciones de defensa-ataque, que es el, el cuide el asunto de esto, todos los equipos a nosotros no juegan de transiciones de defensa-ataque, entonces tenemos que tener un dispositivo, si no fuimos tan fuertes con la pelota y eficaces arriba para tener una diferencia de dos, tres goles, lógicamente tenemos que hacer un ajuste porque el equipo lo necesita, esperemos el, el partido del sábado. Hola profe, ¿qué tal? Buenos días, profe, dentro de esos ajustes que plantea el equipo también vale la pena analizar cada rival, ahorita usted hablaba de las condiciones, de los aspectos climáticos que jugar en Ipiales, hace un equipo que desafortunadamente perdió a su técnico por razones personales y entra en un nuevo proceso, un nuevo proyecto, pero en esa plataforma de análisis que ustedes hacen, ¿qué tan vinculado puede estar Sebastián Gómez a esa nómina titular, a esa posibilidad de tener un volante que te afirme mucho más la marca, pero que también te dé salida en el juego cuando lo necesite. Bueno, nosotros normalmente no hablamos de individualidades porque pues somos susceptibles a muchas cosas, lo más importante acá es que nosotros hablamos de funciones de los jugadores, aparte de que la gente normalmente hable de un posicionamiento, de un 4-3-3, de un lateral, para nosotros hay cosas un poco diferentes, nosotros hablamos de funciones, muchos entrenadores hablan, nosotros hablamos de comportamientos que básicamente es lo que nosotros entrenamos en base a esas funciones que cumplen dentro de un determinado, dentro de una determinada estructura, estructura de juego, entonces aquí los jugadores van a seguir estar entrenados para las funciones de cada uno de que le corresponda y bueno, esta semana en ese ajuste hemos trabajado y esperemos que acertar y que los jugadores ejecuten ese plan que nosotros tenemos pero que indudablemente vamos a seguir atacando, es que es una obligación de nacional y es una idea que del profesorio de proponer siempre, pero si las transiciones de defensa-ataque indudablemente eso es lo que nosotros más vamos a atacar que es donde nos están haciendo daño porque aquí en Colombia normalmente todos los equipos tienen mínimo dos jugadores rápidos y es una forma, es una de las formas que le hacen daño a cualquier equipo, si juega lejos del arco y si deja iniciar las transiciones y no tiene secuencias largas de pase, si nos demoramos en referenciar los jugadores y tenemos un mal control, hay muchas cosas que en ese sentido mejoran, pero si tenemos un dispositivo digamos como para que el equipo pues en cierta manera entre comillas no sufra tanto de esa transición. Profe, dos preguntas, primero cuál es la postura del cuerpo técnico ante un jugador que les expone que no quiere cambiar de posición, que no quiere probar o donde ustedes lo pueden visualizar, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿valoran la honestidad o de pronto sienten que es pata de compromiso? Y otra pregunta, Kuchi no es un jugador para ustedes que es un buen rematador de partido porque cuando ha sido suplente no ha ingresado, siempre que ha tenido un mismo espacio porque ha sido como titular. Bueno, empiezo con lo último, vuelvo y le digo, no quisiéramos tocar o sea, individualmente a algún jugador porque es igual como Kuchi, entonces Neider, entonces podemos hablar de muchos otros otros jugadores, Sebastián, entonces, y Perea, nosotros buscamos el momento de cada jugador y los vemos entrenando a diario, entonces, la obligación a otros es sacarle el mayor provecho, el mayor provecho seguramente y ya lo asumimos con el profesor Osorio y el partido pasado ameritaba dos o tres rotaciones, no las hicimos, ya lo expliqué porque queríamos que queríamos digamos, darle la potencialidad que el equipo tuviera una reacción con los jugadores digamos, en cierta manera entre comillas más experimentados y porque los veíamos en un buen momento hicieron un gran primer tiempo, nos faltó definición, el segundo tiempo sí lo sintió, lo sintió, pero bueno, ahí fue digamos el error digamos de, y mío también digamos en su momento no refrescar el equipo pero ya lo dijimos en la rueda de prensa anterior. Y lo otro me hablaba de… ¿Usted con un jugador se supone que no quiere probar en una decisión y en un jugador se supone que no se supone que el equipo 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 pero es que aquí digamos, está muy claro digamos los jugadores tienen su posición porque inicialmente cuando llegamos ellos llenan un formato en cinco estructuras y dicen yo juego acá y yo quiero disputar un juego acá, ¿sí? Ya es muy diferente las funciones, por eso le digo la idea de juego son muy diferentes las funciones y estaba estipulado el 3, estaba estipulado con 4 o con los esquemas digamos 4-4-2 igual a ver cómo porque eso nos da a nosotros mucha información, ¿sí? Entonces, digamos, si Mafla donde se ve jugando pero con el tiempo digamos dentro de las funciones la idea que tiene el modelo de juego en la estructura del profesor Osorio e indudablemente que uno vea determinados jugadores Mafla no se colocó defensor central pero, pero, o sea, en las funciones del profesor Osorio cuando dice ah, yo voy a jugar con defensa impar, defensa de 3, necesito tener un jugador por izquierda que vaya a la banda, ¿cierto? que vaya a la banda que pueda conducir y que tenga salida, encontramos en Mafla encontró en Mafla una solución y ahora Mafla es feliz de jugar de defensor central y lo ha hecho de muy buena manera entonces, por tocar ese caso digamos de lo que ha sucedido entonces, uno, cuando pasa cuando pasa cuando lo pasa lo contrario pero es que no ha pasado lo contrario no hemos puesto ningún primero nosotros hablamos con el jugador o aquí no obligamos a ningún jugador a jugar en ninguna posición que no es Harland por ejemplo sabemos que a él le gusta jugar de media punta ¿cierto? pero si el equipo lo necesita de extremo que en determinado momento en Junio jugó de extremo extremo falso en cierta manera ¿cierto? jugador de banda hacia adentro pero si el equipo lo necesita en determinado momento porque no tiene los extremos o como lo necesitó cuando quedamos en dos partidos con uno menos y jugamos un 4-3-2 él jugó por banda entonces es dependiente del momento pero no vamos a colocar a un jugador nosotros le preguntamos a jugador ¿usted puede cumplir esta función? ¿cree que tiene que para cumplir eso? y lo entrenamos y se siente cómodo no se siente cómodo bueno como hay jugadores digamos profe yo digamos en esa nueva estructura que usted tiene se puede acercar a nosotros porque está abierta la oficina siempre profe yo puedo hacer esa función ajá sí puede hacer la función y le podemos dar esa posibilidad entonces hay de parte y parte esto es un equipo y nosotros buscamos lo mejor digamos dentro de la estructura de juego entre la idea que nosotros tenemos acá el mayor provecho a cada uno de ellos creo que soy de los que va a estar en primera fila viendo la modificación el sábado seguro que sí porque sí tengo la expectativa de saber dónde es que va a evitar Nacional que los sorprenda al contrario con esas transiciones largas de defensa al ataque es cierto que es lo que los está preocupando o si se va a sumar un hombre en defensa que lo van a restringir un político en la salida o si van a presionar en el primer cuarto ese es el gran detalle que queremos desde este Nacional para me imagino evitar que los sorprendan como los sorprendieron el domingo pasado no no, no es que nos sorprendan es que seguramente hemos sido demasiado atrevidos demasiado valientes y digamos y por X y Y que a veces pensamos que son los defensores pero puede ser o sea es cuestión de todo el equipo es que ahora hablar digamos de que quién está para atacar y nosotros le dijimos para atacar está el que tiene la pelota ese es el número 10 de nosotros y para defender todos tienen que trabajar ¿sí? lógicamente unos tienen unas funciones más específicas que otros pero esto esto es de todo bueno dejémoslo digamos ahí el próximo sábado miraremos miraremos cuál es esa modificación y no es que vaya a ser un nuevo atlético nacional pero si es la obligación de nosotros de buscar y ayudarle al equipo al equipo no solamente para atacar sino lógicamente también para defender que sea más sólido en esos dos estados gracias profe Daniel 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 Bocanegra Daniel Bocanegra él sufrió una fatiga muscular de cierta manera un tirón ¿sí? o sea una fatiga muscular y eso fue digamos prácticamente antes del gol que ahí digamos él él digamos se tiene que tirar al piso decir al cuadrado se tira al piso nosotros no hacemos tiempo se tira al piso y el árbitro ¿qué le pasó? y nosotros tomamos una decisión pero eso lo tiene que medir también el jugador porque el jugador es el que está expresando eso digamos cabal ya está estamos mirando cabal cabal y con el médico pero cuando es digamos un calambre es diferente porque a veces se destira y por ahí puede terminar entonces lógicamente en eso también tenemos que mejorar tanto los jugadores como nosotros